Son tantas horas que pasamos juntos que la verdad es que si da nostalgia ya terminaron Una, yo no voy a estar en una relación a medias y no quiero estar con una persona que tenga cosas inconclusas Pues reencontrarse con uno mismo, descansar, recuperarse Yo le dije, no lo hagas por mí No hombre, ahora si las cosas se pusieron color hormiga Cuando Irina Baeva se enteró que Gabriel Soto, su actual prometido Estaría trabajando en una telenovela con nada más y nada menos que su expareja, Marta Julia Tras confirmarse que la exnovia de Gabriel, Marta Julia, estaría participando en la nueva versión de La Madrastra Por los pasillos de Televisa se dice que Irina Baeva le hizo a Gabriel Soto una enorme escena de celos Cuando él se enteró que Gabriel Soto compartiría créditos, no con una sino con dos de sus exparejas Marta Julia y Araceli Arámbula Irina Baeva en esta ocasión no participará en la nueva versión de La Madrastra Por lo que ella no tiene el pretexto de estar ahí en las grabaciones con Gabriel Y poder vigilarlo de cerquita Recordemos que Irina y Gabriel se conocieron en las grabaciones de la telenovela Vino el Amor en 2016 Recordemos que en su momento esta pareja generó muchísimo escándalo Porque ellos comenzaron una relación cuando Gabriel aún estaba casado con la también actriz Geraldine Bazán Gabriel Soto ha terminado involucrado sentimentalmente con sus compañeras de trabajo en más de una ocasión Por esto ella quiere cuidar a su casi marido las 24 horas al día, 7 días a la semana Y es que a través de una reciente entrevista Marta Julia admitió Que Gabriel Soto sigue siendo el verdadero y único amor de su vida Que a pesar de que pasen los años, ella lo sigue amando muchísimo Pero si dijo que si Irina y Gabriel la invitan a su boda, ella con mucho gusto asistirá Y es que a ver, ¿quién se quiere perder de una fiesta así? Seguramente la que está hasta el gorro de posponer una y otra vez su boda es Irina Baeva Primero la pospusieron por la situación actual de la enfermedad mundial Y después, porque los papás de Irina no pueden salir de su país natal Gabriel Soto fue quien tomó la decisión de posponer la boda Aún así, según las declaraciones del mismo actor, la boda ahora sí no pasa de este año 2022 Él afirmó que ambos están súper enamorados y muy ilusionados por llegar al altar De hecho, a través de una entrevista, el actor también mencionó Que él nuevamente quiere convertirse en papá Claro que sin descuidar a las hijas que ya tiene con Geraldine Por ahora lo único que importa para Irina es llegar sí o sí al altar con Gabriel Y ahora sí, amarrarlo de por vida O al menos hasta que alguien los separe Pues de trabajo mejor ni tocamos el tema A Irina Baeva no le está yendo nada bien desde que regresó a México Pues nadie la solicita en las telenovelas A pesar de que ella quiere trabajar en alguna producción Nadie la solicita Por lo que aseguran que ahora ella quiere poner como excusa Que quiere dedicarse de lleno al hogar A su nidito de amor que formará con Gabriel Soto Este fue El Muro de la Fama Dale like A este video suscríbete y síguenos en Facebook Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar Espero que tengas un excelente día Nos vemos muy pronto Bye